Existe un patrón en común de las personas que crean gran abundancia en su vida. O sea, las personas que son millonarias, multimillonarios, billonarios... Muchos de ellos se levantan a las 4 a.m. Y es porque hay un poder inmenso a esas horas de la mañana. Y no es lo mismo, ciertamente, levantarte a las 4 y 10 que levantarte a las 4. No es lo mismo levantarte a las 9. No es lo mismo irte a dormir temprano que conciliar el sueño más tarde. Hay una razón metafísica y científica detrás de todo ese comportamiento. Y debes aprenderlo porque va a generar grandes cambios en tu vida que tú puedas despertar a esa hora. Y saber el por qué debes despertar a esa hora y qué hacer en esas horas. Vamos a hablar de esto en el vídeo de hoy para que puedas prosperar y crear más abundancia en tu vida. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita. Así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia, porque no fallan los principios, fallan las personas. Y vamos a hablar de por qué la gente rica y próspera, la gente que crea abundancia en su vida, son personas que se levantan generalmente a las 4 a.m. Ni un minuto más, ni un minuto menos. A las 4 de la mañana. ¿Por qué? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? Es lo que vamos a desarrollar a continuación, así que estate muy atento. La razón es porque ellos entienden muy bien el funcionamiento del cerebro, de la mente y de los pensamientos. Y ellos saben y han estudiado que en estas horas de la mañana, en las primeras horas de la mañana, es cuando la mente es mucho más receptiva a determinados estímulos. Sabemos que cuando nos acabamos de levantar por la mañana, nuestra mente opera a ciertos hercios por segundo, más o menos entre 8,5 y 10 hercios por segundo, que es lo que llamamos comúnmente como ondas alfa. Ellos saben, la gente rica, exitosa, la gente que prospera, saben que hay una relación directa entre tu fisiología y los pensamientos que atraes y que creas en tu vida. Por eso, saben cómo estimular su cerebro para que produzca mejores pensamientos. Esto, cualquier estudiante, por ejemplo, que esté estudiando una carrera universitaria que sea muy complicada, sabe que si él está más descansado, su cerebro funciona mejor, crea mejores pensamientos, retiene más la información, incluso se vuelve más inteligente. Esto muy poca gente lo sabe, pero cuando tú descansas bien y eres capaz de estar activo en los momentos en que tu cerebro está más activo, que son esas horas de la mañana, te vuelves también más inteligente, lo que significa, y no es nada más que, generar mejores calidades de pensamiento. Simplemente eso. Entonces, a esas horas de la mañana, te vuelves más inteligente porque tu cerebro está más activo y más preparado para generar mejor calidad de pensamiento. Y al final, ¿por qué una persona prospera en la vida? Porque es capaz de solucionar más problemas, es capaz de, donde una persona que no tiene abundancia, se queda estancada, entra en bucle y entran pensamientos negativos, esa persona es capaz de prosperar porque es capaz de generar soluciones, de generar pensamientos más empoderados, de generar pensamientos más capacitadores para poder solucionar cualquiera de los problemas que está enfrentando. Y esa es la única diferencia entre el pobre y el rico, entre el que no prospera y el que sí prospera, en el que tiene escasez y entre el que tiene abundancia. En esas horas, a las 4 de la mañana, tu cerebro está en un intermedio entre ondas Z, que son las ondas todavía más bajas que las alfa, que son las ondas de la creatividad. Y las ondas alfas son las ondas de la sugestionabilidad. ¿Qué significa esto? Que en las ondas alfa, en las ondas Z, eres capaz de resolver muchísimos problemas. De hecho, Albert Einstein contaban que él se colocaba en un sillón, se dejaba dormitar con una piedra en la mano, porque él tenía que tener el control de que tenía la piedra, porque si la piedra caía al suelo, significa que había entrado en sueño profundo y ya no tenía la capacidad de resolver los problemas. Así que él entraba conscientemente en ondas Z, que pasas tú de las ondas beta a las ondas alfa, a las ondas Z, a las ondas delta, que son las del sueño profundo. Entonces, fíjate, los niños pequeños, en los primeros años de vida, los primeros 3 a 4 años, están en ondas Z todo el tiempo. Por eso tienen tanta creatividad. Entre esos primeros años, hasta los 12 años más o menos, tienen un predominio de ondas alfa, lo que significa que son muy sugestionables, especialmente hasta los 7 años. ¿Qué significa esto? Que ahí es cuando el niño absorbe todo su sistema de creencias. Nosotros, durante el día, estamos en un predominio beta, pero cuando nos colocamos en estados alfa y zeta, que son lo que en la Biblia se conoce como los estados de oración, es cuando nuestra mente es mucho más sugestionable y muchísimo más creativa. Entonces, los millonarios lo saben. Y cuando se levantan por la mañana, lo primero que hacen no es meterse a ver las redes sociales o ponerse a ver los informativos de televisión, porque recuerda que estás en la mente sugestionable y cualquier cosa que pongas en los primeros 20 minutos al despertar es lo que vas a meter para que tu día funcione de esa manera. Por eso los grandes multimillonarios meditan, hacen afirmaciones, leen sus objetivos, planifican el día, ordenan el día mentalmente, porque es el momento donde lo haces sin esfuerzo y donde tu mente es más sugestionable. Y en ese momento es cuando verdaderamente estás construyendo tu día a día. Y yo siempre te digo, la suma de grandes días hacen una gran vida. La suma de malos días hacen una mala vida. Entonces es importante que conquistes día a día. Y eso se hace nada más levantarte por la mañana. No tienes por qué levantarte a las 4, a las 4 a.m. Es verdad que cuantas más horas te levantes por la mañana, más horas de productividad tendrás, especialmente en las primeras horas de la mañana donde todo el mundo duerme, no vas a tener distracciones. Si además utilizas el poder de las ondas alfa y las ondas zeta para construir la realidad que quieres y ser mucho más productivo y que te cueste muchísimo menos, pues vas a ser muchísimo más productivo. Pero además vas a tener más horas de producción. Pero puedes levantarte a las 6, puedes levantarte a las 7. No hagas un cambio drástico ahora de cambio de madrugar mucho. O sea, de no madrugar a madrugar mucho. Pero sí aprovecha a madrugar un poquito antes y en esos primeros 20 minutos cambiar lo que haces en los primeros 20 minutos. Ponte alguna de las meditaciones. Tengo meditaciones aquí en este canal de YouTube. Que por cierto, si te está gustando todo esto, asegúrate de suscribirte a este canal. Y busca meditaciones, Lain, y vas a ver que tengo un montón de meditaciones de conectar con la voz de tu alma, de crear un milagro 90 días, de descubrir el propósito, de sanación del alma. Hay un montón de meditaciones. Haz una de esas meditaciones. Empieza por esa meditación y verás que empieza a cambiar tu vida de una manera exagerada, de una manera espectacular. Y no quiero dejar de exagerarte esto porque es que es verdad. Va a funcionarte de una manera muy drástica. Haz la meditación en los primeros 20 minutos. Cuando despertes de la meditación, haz afirmaciones. Lee lo que quieres lograr en tu vida, en presente, como si ya lo tuvieras. Imagínate que ya tienes eso. Y yo te aseguro que poco a poco tu vida irá cambiando. Se irá transformando. Irás dirigiéndote a esas líneas de la vida donde todo sale bien. Donde las cosas empezarán a fluir. Es un proceso. Tienes que ser constante. Pero verás. Y por eso en el proceso de cambio es muy importante que vayas observando los pequeños cambios, las pequeñas chispazos del alma, las pequeñas evidencias que el campo cuántico te va a dar. Porque cuando tú cambias en tu interior, el exterior se empieza a modelar. Se empieza a remodelar de manera distinta. No me lo creas, compruébalo. Así que bueno, espero haberte inspirado muchísimo con este vídeo. Suscríbete a este canal de La In La Voz de Tu Alma. Únete a estas almas imparables. Y así también mañana podré avisarte cuando suba un vídeo nuevo. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y si quieres ir un paso más allá y quieres que sea tu mentor en todo esto y quieres que te enseñe, como estoy enseñando, ya tengo más de un millón de alumnos de la saga La Voz de Tu Alma. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlas. La saga La Voz de Tu Alma, que como ves son 12 tomos en tapa dura. El único lugar donde la tienes así es en la página web. Pero enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL. Y te recomiendo que lo estudies conjuntamente con el entrenamiento de supraconciencia, que es la parte práctica. Parte teórica y parte práctica es un conjunto. De hecho, tengo un pack aquí abajo. Y hasta final de diciembre, no sé cuándo vas a ver este vídeo, tenemos un 20% de descuento. O sea, que aprovechalo. Y sin más, espero haberte inspirado mucho, espero haberte ayudado. Escucha La Voz de Tu Alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola chicos, mirad esto, ¿vale? Y os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que es verdaderamente espectacular. Mirad, hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales, practicando principios de supraconciencia. Este curso ahora mismo tiene 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntabais, ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa. ¿Sabíais que la gente más, que tiene mejores resultados del planeta, todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios. Mirad. ¿Sabíais que Michael Jackson se puso como objetivo vender más de 100 millones de copias de thriller? Y mirad lo que hacía, ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel, cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases de... Mirad. Él se escribía. Se escribía todo. Mira. Seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente, realmente, los principios funcionan. Una carta que se hizo él, a Michael Jackson, para sí mismo en el 94, diciendo lo que quería ganar. Un millón a la semana de dólares en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconciencia. Para ser el mejor. Michael Jackson. Entonces, él se creaba su propio... Mira. Confianza, fe, tal. En su cabeza. Y la... ¿Cómo se llama? La firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de subconciencia, que como siempre te digo, es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate, aquí, bueno, está toda la parte teórica, práctica, etc. Y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades. Y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio del mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.